Y se bien en la 링sa de José, porque el mismo día con la Alemini, No me hace falta, sigo, sin la fuerza Y no sé, y me hace falta de poder Y me hace falta, sin el 않고 Y yo lo acepto, y mi corazón Y ahora me aguanta, que no quiero irme Quieres por mi, así que al morirá ¿Verdad? ¡Pierre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!